Bueno, Pepe Juan, pues entonces vamos para allá el 29 de marzo. Serán bien recibidas por tercer año consecutivo para la celebración del Congreso H en el municipio de Tía, en la zona turística de Puerto del Carmen. Efectivamente, además tenemos la oportunidad de hacer comunicaciones a aire libre en la zona de las playas, en el paseo marítimo de Puerto del Carmen. Esto es de los únicos congresos que hacen este tipo de actividad, ¿verdad? Somos un municipio que sin tener palacio de congreso podemos celebrar congresos en esa magnífica avenida de las playas al aire libre, en el centro cultural y de formación El Fondeadero y además también lo hemos celebrado en el terrero de lucha. Efectivamente, unas buenas luchas, se pegaron los investigadores, ¿verdad? Sí, 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 así es. Pues nada, ya tenemos a 100 y pico de investigadores que están preparando las maletas para llegar al municipio de Tías y de Puerto del Carmen. Serán más de, me dice que serán más de 100 los que irán a participar en la edición del año 2023. Efectivamente, tercera edición ya, por tercer año consecutivo, vamos para allá. Ya vamos consolidando. Efectivamente. Hasta ahí nos vemos. Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!